Me vas a extrañar cuando no estés Me recordarás eso lo sé Porque como te lo hacía No te van a complacer De la misma manera no podrán besarte Te podrán tocar pero no calentarte Porque yo sabía cómo hacer Que te leves hacia otra parte Porque conozco tu piel y tu punto G Yo sé lo que te gusta y lo que no también Sé cómo hacerte feliz aunque te enoje Sé de tu debilidad para hacer que te mojes Sé todas tus poses favoritas Sé todos los trucos que te excitan Sé que juntos en la cama éramos dinamitos Aunque venga otra persona soy primero analista Sé que me pensarás Sé que me soñarás Porque en mi labio te dejaste todo Donde nadie te puede llegar Me vas a extrañar cuando no estés Me recordarás eso lo sé Porque como te lo hacía No te van a complacer Me vas a extrañar cuando no estés Me recordarás eso lo sé Porque como te lo hacía No te van a complacer No te vas a olvidar de cuando nos comíamos No te vas a olvidar de cuando nos comíamos No te van a complacer